Receta para hacer curry africano de pescado. Los curries picantes y caldosos enriquecidos con leche de coco son típicos del África Oriental. Preparación 20 minutos, cocción 45 minutos, utensilios especiales, molinillo de café para 4 a 6 raciones. Ingredientes Sumo de una lima Una cucharadita de granos de pimienta negra machacados 600 gramos de filetes de mojol sin piel cortados en trozos de 5 centímetros 6 cucharadas de aceite vegetal Una cebolla roja finamente picada Un pimiento rojo de espepitado y finamente picado Una guindilla roja finamente picada Cuatro dientes de ajo finamente picados 250 gramos de tomates pera pelados y finamente picados 200 ml de leche de coco Una cucharada de pasta de tamarindo Para la mezcla de especias Dos guindillas secas Tres cuartos de cucharadita de semillas de cilantro Tres cuartos de cucharadita de semillas de comino Una cucharadita de semillas de mostaza Cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo Procedimiento 1 Para hacer la mezcla de especias Hace en seco las guindillas y las semillas Y luego reduzcarlas a polvo en un mortero o con un molinillo de café Añada la cúrcuma y reserve Dos, mezcle el zumo de lima con los granos de pimienta Y viértalo sobre el pescado Caliente el aceite en una sartén gruesa a fuego medio Y fríe el pescado un minuto por cada lado Hasta que comience a dorarse Pero no esté cocido del todo Retire y reserve Tres Eche la cebolla a la sartén Tápela y deje que se poche cinco minutos hasta que se ablande Agregue el pimiento rojo, la guindilla y el ajo Y sofría diez minutos sin tapar Añada la mezcla de especias y fría un minuto Eche después los tomates y lleve ebullición Vierta 200 ml de agua Y deje hervir suavemente veinte minutos hasta que esté espeso Añada la leche de coco y la pasta de tamarindo Y al cabo de quince minutos Agregue el pescado y cueza otros cinco a diez minutos Sirva caliente con arroz